Otra anécdota que recuerdo de este tema, de este pedacito. Ese día yo me acuerdo que no me preparé. Siempre me preparo cuando iba a grabar con gente. Y hay productores que a veces dejan las cosas como están, no a tu gusto, sobre todo lo que vimos ahí en la afinación. Y lo dejan así. Si tú le dices quiero volver a repetir o ya están con el tiempo contando y no quieren seguir. Entonces por eso tienes que ir preparado porque te puedes topar con estas cosas. Lo recuerdo con cariño y el tema fue un éxito, pero siempre tenía que estar mortificando y escuchando eso. Consejo, antes de ir a una grabación, prepárate porque hay gente que quiere sus vainas rápidas.